Hola, mi nombre es Nathalie Morales y yo le voy a cantar esta canción al Señor, que se llama Jesús. Esta canción es especial porque es cuando es un nuevo amor conociéndolo y la canción se llama Mi Nuevo Amor y va así. Yo tengo un nuevo amor, mi corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, eso es mi amor y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad y yo nunca, yo me cansaré de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late sin parar, el corazón me late sin parar, lo que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, sé que te amo de verdad, eso es mi amor y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz. María, 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 María. Amor, sí, señor, su voz, sí, 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 mí, en respuesta cuando llamo. Sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos Porque siempre soy yo Quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré No, te repetiré hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor Amor, 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 amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús y amor Y más que amor, ni luz en paz Yo tengo un nuevo amor Amor, 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 amor Imaginé volver a hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Señor, Señor, desde el día que te conocí Realmente he sido el hombre más feliz Por eso, por ese viajo Por termino diciendo que la gente Que tú eres un Dios más diverso Que tú existes Y que eres real Y aunque lo sientas y yo te niego Yo digo que tú eres un Dios Yo tengo un nuevo amor Amor, 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 amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Casi imaginé Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor, mi dulce paz Nada más Esta fue la canción Ninguno de amor Y la cante completa Y gracias por escucharla Que Dios los bendiga Y que Dios los guarde Amén